Bueno, mira, me siento muy contento de estar en el equipo. Ya tú puedes ver el cambio que ha dado el equipo con Marlon Martínez en cancha. No es lo mismo que tener a Marlon fuera que dentro, porque con Marlon es un respeto y hay que doblarlo. Ya tú puedes ver cuando no le pasa la pelota a Marlon, uno puede cortar y Marlon siempre la da porque hay que doblarlo. Y nada, el equipo se siente mucho más cómodo ahora. La partida mía hacia la selección ya había dado una declaración sobre eso. Trataré de resolver eso el lunes cuando suba a la capital, o sea mañana, para ver si pueden darme fuera de la selección, porque tuve una reunión con ellos, pero en realidad no me siento a gusto y de verdad que no quiero estar ahí, pero más la tuya es que las personas hablando se entienden. Y nada, tendré una reunión mañana con ellos otra vez a ver qué dicen. Bueno, mira, mi razón es muy sencilla. Yo tengo una meta, que es tratar de dar un campeonato a Puerto Plata. Aparte de eso, la familia mía viene ya esta semana y ellas vienen de vacaciones junto con mi hijo, que no la he visto todavía, y quisiera pasarme las vacaciones con mis hijos y mi esposa, que tengo aproximadamente siete meses que no la veo. Y nada, quisiera estar en Puerto Plata junto a mi familia y a mis hermanos y todos mis seres queridos. Y así poder jugar con Puerto Plata me hace más fácil. Así cuando ya llegue septiembre o a finales de septiembre que marcha a España, así puedo descansar un poco más. Gracias. Gracias.